para geforestales. Tal es el caso del Jardín Suizo y la Quinta Brown. En esta última funcionan las espléndidas habilitaciones del Club de Campo Javiera Carrera. El Cerro Panteón, ubicado sobre la calle Esmeralda, junto a la Plaza Aníbal Pinto, es notable porque sobre los edificios del pie de la colina, emergen preciosas tumbas, construidas con la delicadeza que se empleaba para estos efectos en épocas pasadas. El Cerro Concepción y su vecino Alegre han sido declarados zonas de interés turístico e histórico. Hacia la medianía del siglo XIX, familias de colectividades extranjeras, de buen pasar, especialmente ingleses y alemanes, urbanizaron y construyeron sus hogares en estos tradicionales cerros de Valparaíso, con proligidad y esmero. Algo similar acontece en la avenida Gran Bretaña, del Cerro Playa Ancha, cuyas construcciones adoptan un estilo singular. Se trata de chalets de madera, de altas buhardillas, balcones, pequeñas y afiladas torres, en una forma que permite reencontrarse con el modo de vida victoriano, es decir, empapados de la moda que en Inglaterra imperó durante el periodo de la Reina Victoria. La avenida Gran Bretaña, en su unión con la subida del Taqueadero, produce la sensación de que los barcos surtos en la bahía reposan sobre el techo de las viviendas que se escalonan en el cerro. El urbanista divino trazó calles y subidas de la mirada escondida del mar al cielo un camino. Mi verso es como un marino de los antiguos vapores, vibra con los pescadores de membrillo y de portales, nos vamos a comerciales junto a los auspiciadores. Las visiones mucho enseñan, las visiones mucho enseñan lo insólito del país, hoy les cuento desde aquí, junto al mar y las estrellas, tiene el puerto cosas bellas, en sus límites de cielo, gaviotas de bajo vuelo, con el mar su compromiso, el valle del paraíso se descuelga de los cerros. La trama de comunicación que el porteño tiene en su ir y venir del plano a su casa en las colinas, se ha ido componiendo de callejones, vericuetos empedrados, subidas que atentan contra el ritmo del corazón y bajadas que se burlan de la ley de gravedad. Escaleras en que el vecindario atisba los patios, de casa en casa, o las ventanas de la intimidad, pasajes que llaman al tranquilo paseo peatonal. Como los callejones del cerro artillería que unen las casas con vueltas rebuscadas, en el afán permanente de mirar por algún ángulo a la bahía. O como la calle Francisco Chaurre, que recuerda al ágil y constructor intendente del siglo pasado. Con su gradiente y sus curvas cerradas, obliga a que las casas se compongan unas sobre otras. O la subida Chorrillos, cuyas aceras también son escalones. O la escalera José Ignacio Cienfuegos, en donde 144 peldaños separan la calle Serrano del cielo en Valparaíso. Mirada desde el pie, esta limita con el firmamento. Bajar por ella, provoca en el novato una sensación de vértigo. Los porteños, sin embargo, compiten en velocidad, saltando los gastados trozos de piedra, para alcanzar la meta imaginaria que traza la calle Serrano en el puerto. Arriba, queda el cerro Cordillera. ¿Y qué decir de los pasajes, que han sido motivos de inspiración para pintores y fotógrafos? El pasaje Apolo, por ejemplo, sirve de umbral en el Cerro Alegre, junto al Museo Municipal de Bellas Artes, rodeado de la más tradicional arquitectura porteña. Los pasajes Leighton y Nailor, que unen en un precioso encuentro los cerros Alegre y Concepción. El pasaje Nailor, es tal vez la calle más estrecha de Chile. El pasaje Bavestrelo, por otra parte, tiene un conjunto de escaleras, paso público, que cruza por el interior de un recinto habitacional, y que, si se ingresa por la calle Álvaro Pesa, el paseante descenderá en línea recta a la que él supone otra arteria, para encontrarse, en definitiva, con que una cerrada curva lo ha llevado a la misma calle por donde partió. Lo que en un comienzo es un primer piso, será al final, el séptimo de la edificación. El paseo Atkinson, del Cerro Concepción, ha sido el tema de una excelente obra del porteño Alfredo Helsby, uno de los quince grandes de la plástica nacional. Una de las principales atracciones porteñas, la constituyen los paseos miradores. El paseo 21 de mayo, construido en el Cerro Artillería, junto al antiguo edificio de la Escuela Naval Arturo Prat, fue un lugar que en el pasado congregó sentimentalmente a la juventud del sector de Playa Ancha y de otros barrios de la ciudad. Desde su terraza o mirador, se contempla la imagen total de Valparaíso. Su bahía, sus cerros, el ajetreo portuario, viña del mar y los lejanos montes de la costa. En el otro extremo, el paseo Diego Portales, situado en el Cerro Barón, permite detener la mirada en el Almendral y luego lanzarla por las calles costeras hacia el centro de la vida portuaria. En la noche vieja, mucho antes que se inicie el año nuevo, los turistas lo repletan para admirar la pirotecnia que en la bahía anuncia la llegada del año que se espera. Suenan las botellas de champaño y los vasos se chocan para proclamar la esperanza y la bondad de lo que va a venir. Observar Valparaíso desde el paseo Gervasoni, el mirador de la plaza Bismarck y el balcón del Museo Lord Cochran es motivo de admiración inmorrable para cientos de turistas. La topografía de esta ciudad puerto, el estrecho plan y la escenografía de los cerros hizo necesario que la ciudad creara su peculiar sistema de transporte, de carga y pasajeros, que comunicara rápidamente sus dos niveles. Así, construyó ascensores hidráulicos de vapor y eléctricos que sirvieron a los principales cerros y convirtió al humilde burrito en el medio más solicitado por los habitantes del Alto. En la época de mayor florecimiento,